El objetivo de estas ferias es, primero, fortalecer nuestra identidad, que nos sintamos orgullosos de lo que Guatemala tiene. Somos ricos en cultura, en naturaleza, en artesanía, en gastronomía. Hola, mi nombre es Mónica de Castellanos, soy exportadora de productos típicos. Le invito a todos los lectores de Pruinus a que vengan a conocer las ferias de Nahuatl. Tenemos nuevos también. Hola. Hola.